La red de alianzas y asociaciones que Estados Unidos ha desarrollado durante los últimos 75 años, especialmente en Europa y Asia, le proporciona una ventaja comparativa única. Y es que día tras día, Estados Unidos y sus aliados comparten inteligencia, entrenan y hacen ejercicios juntos y operan sistemas de armas compatibles, uniéndose para crear capacidades combinadas que exceden con creces cualquier otro poder en el planeta. En nuestra región existen algunas naciones que hacen parte de esta enorme red, por lo cual te invito a conocer los 6 aliados militares de Estados Unidos en América Latina, según Time Magazine. Estados Unidos y Chile mantienen excelentes vínculos bilaterales, así como una de las relaciones políticas más estrechas del hemisferio occidental. Y es que definida como una amistad cooperativa, esta dinámica se originó en la década de 1990 y se consolidó durante la primera década de este siglo. Y a diferencia de las relaciones bilaterales anteriores, que estuvieron marcadas por tensiones y desacuerdos ideológicos, hoy los dos países comparten una agenda común, incluyendo el ámbito militar. Y es que las relaciones entre los países comenzaron a mejorar tras el fin de la Guerra Fría y la redemocratización de Chile, acontecimientos que abrieron las puertas a una mayor confianza en diversas áreas. Así, la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, que en aquel momento era Joe Biden, durante la segunda toma de posición de Michelle Bachelet en marzo del 2014, reafirmó este vínculo como socios militares estratégicos. Y es que desde la perspectiva de Chile, el estatus de Estados Unidos como la potencia bélica más fuerte del mundo, fue solo una de las razones para mantener estrechos vínculos en materia de defensa, siendo posible el acceso al equipo militar estadounidense gracias a esta cercana unión. Estados Unidos, a su vez, valora a Chile como un socio confiable para abordar las preocupaciones de seguridad en la región, colaborando en esfuerzos antiterroristas, interdicción de drogas y promoción de la estabilidad. Amigos chilenos, ¿cómo ven esta unión? La historia militar entre Panamá y Estados Unidos ha sido compleja y en ocasiones polémica, con la nación norteamericana operando militarmente en territorio panameño en múltiples ocasiones. Un ejemplo notable es la intervención militar de 1989, conocida como la Operación Causa Justa, y de la que ya te hemos hablado, y que tenía como objetivo sacar del poder al general Manuel Noriega, acusándolo de narcotráfico y socadamiento de la democracia. Adicional a episodios como el mencionado, Estados Unidos mantuvo bases militares en Panamá, particularmente en la zona del Canal de Panamá, durante la mayor parte del siglo XX, generando sentimientos encontrados entre los panameños. Algunos los vieron como un beneficio económico, mientras que otros como un símbolo de dominio y de interferencia de Estados Unidos en los asuntos panameños. Hoy, Panamá continúa luchando contra el tráfico ilegal de narcóticos y armas, y en tal medida, se ha convertido en un aliado increíblemente valioso para Estados Unidos. Y es que la proximidad del país a las principales naciones productoras de estupefacientes, y su papel como cruce comercial y financiero lo hace un país de especial importancia en ese sentido. Panameños, ¿qué opinan de esta alianza? México y Estados Unidos, como pocos países en el planeta, tienen intereses de seguridad compartidos. Y es que la nación latinoamericana quiere reducir los altos niveles de violencia que impactan el bienestar de la población, así como mejorar la capacidad de sus instituciones de aplicación de la ley y de justicia, y demostrar que es un socio confiable para lograr la seguridad de América del Norte en materia de antiterrorismo y políticas de drogas. Así, durante los últimos 25 años, México y Estados Unidos han demostrado un importante alineamiento de intereses en temas de seguridad y cercanía militar, con el enfoque reactivo y miope que caracterizó esta relación hasta mediados de los 90 quedando atrás, desarrollando esfuerzos genuinos de cooperación como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte o la famosa Iniciativa Mérida, que permitió la entrada de más de 3.200 millones de dólares en equipos, capacitación y apoyo para el desarrollo de actividades militares entre los años 2008 y 2020. Y con 3.200 kilómetros de frontera, la relación bilateral entre Estados Unidos y México ha hecho que estos países se conviertan en cercanos aliados militares de enorme trascendencia. ¿Mexicanos? Les pregunto lo mismo. ¿Están de acuerdo con esta unión? Estados Unidos y Colombia comparten una asociación de larga data concentrada en cuestiones de seguridad mutua, incluida la lucha contra los estupefacientes, el terrorismo y la presión regional sobre Venezuela. Durante las últimas dos décadas, la relación de seguridad entre Estados Unidos y Colombia ha recibido en general un amplio apoyo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, siendo catalogada esta nación como el mayor aliado militar de Estados Unidos en América del Sur. Durante 22 años, la relación bilateral estuvo determinada por una estrategia de seguridad conocida como Plan Colombia y sus estrategias sucesoras, destacando como desde el año 2000 el país andino recibió más de 13.000 millones de dólares en asistencia exterior asignada por el Departamento de Defensa y de Estado de Estados Unidos que ha revitalizado las operaciones militares mutuas. De tal manera, no extraña que en marzo del 2022, el presidente estadounidense Joe Biden ha citado a Colombia como un aliado esencial de Estados Unidos y el eje de la seguridad regional en nuestro continente. ¿Colombianos están de acuerdo? La historia de la cooperación en materia de seguridad y de defensa entre Estados Unidos y Brasil se ha caracterizado tradicionalmente por la vacilación mutua. Sí, entre dos grandes potencias. Y es que los intentos de desarrollar una asociación más estratégica entre los dos países más poblados de América se toparon con reveses y desacuerdos diplomáticos. Y es que desde que Estados Unidos y Brasil firmaron su primer acuerdo de asistencia militar en 1952, su interés en reforzar los vínculos de seguridad disminuyó y fluyó dependiendo de las respectivas administraciones en el poder. Y podría decirse que la aprobación de Estados Unidos al golpe militar de 1964 contra el presidente democráticamente elegido, Joao Goulart, sospechoso de tener simpatías comunistas, agravó la desconfianza entre estos países. De cualquier forma, y como quedó demostrado por la afirmación de Richard Nixon que decía que hacia dónde va Brasil va América Latina, el interés militar de Estados Unidos por Brasil es innegable. Y un hito crítico de el acercamiento en esta área se produjo en 2019, cuando Washington designó a Brasil como un importante aliado no perteneciente a la OTAN. Sí, un estatus codificado en la ley estadounidense que otorga a los socios extranjeros importantes beneficios en materia de seguridad y defensa, dejando así aún más claro cuán vital es la República Brasileña para los intereses militares de Estados Unidos. La cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos ha experimentado diversas etapas a lo largo de la historia, caracterizada por altibajos y cambios en las relaciones bilaterales. Y es que durante el conflicto de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido en 1982, Estados Unidos adoptó una postura de neutralidad formal. Sin embargo, surgieron informes que sugerían un apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos al Reino Unido durante el conflicto. Después de la guerra, estas relaciones pasaron por un periodo de distanciamiento y la cooperación en materia de defensa fue limitada. Actualmente, Estados Unidos tiene una relación bilateral positiva con Argentina, basada en la batalla contra las drogas, el terrorismo, la lucha contra la trata de personas y cuestiones de estabilidad regional. En reconocimiento a sus contribuciones a la seguridad internacional y el mantenimiento de la paz, el gobierno estadounidense designó a Argentina como un importante aliado no perteneciente a la OTAN en enero de 1998. Argentinos, ¿qué opinan de esta relación? Estados Unidos y su país, ¿están de acuerdo? ¿Alguno otro país debería estar en esta lista? ¿O cuál de ellos no debería o no les gusta que su país forme parte de esta alianza con el gigante del norte? Déjenme eso en los comentarios y todo lo que quieran comentar siempre con respeto, así como dale me gusta y comparte este video para que le llegue a más personas y más conozcan estas alianzas. Y sí, te dejo con nuestro próximo video. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda, nuestras redes sociales, arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos.